La intendenta Patricia Ayala ratificó su postura tras suprimir la alimentación para las familias afectadas por las inundaciones que aún están en el gimnasio municipal. Ayala pidió que los ediles donen sus honorarios para la reconstrucción de viviendas e indicó son cuatro o cinco que se quejan. Cada uno tiene su opinión en esto. Y evidentemente una de las cosas que nosotros nos hemos propuesto en esta gestión que me ha tocado a mí no es el asistencialismo por el asistencialismo puro. Acá hay una necesidad en la etapa aguda que se cumplió y se brindó. Y como digo yo, de los 1.600 evacuados, hay cuatro o cinco que se quejan sin desmerecer a nadie. Evidentemente que tiene su repercusión y su caja de resonancia en los medios de prensa. Y algunos otros que se suman a esto. Yo entiendo que cada uno hace su metodología de trabajo y su metodología política, digo yo. Y cuando hablo política no hablo política partidaria. Cuando nos enteramos también de que en la junta se votan algunas cosas. Bueno, ¿por qué no se vota el sueldo entero del edil? ¿Por qué no toda la partida que cobra el edil lo emplean? Porque estamos necesitando apoyo para los materiales de construcción ahora. Esas familias que hoy están utilizándolas, porque en realidad las están utilizando para un fin. Que cada uno sabe cuál tiene su fin. Hoy nosotros estamos tratando de viabilizarle y de ver de qué manera podemos apoyarla con una vivienda nueva. Sacándola y relojándola en zona no inundable. Necesitamos materiales de construcción para eso. Vamos a necesitar mano de obra para eso, que ya estamos viendo de qué manera lo vamos a hacer. Evidentemente con apoyo del gobierno nacional, del ministerio y demás. Ahora bueno, si los ediles están dispuestos a financiar algo, pues que brinden todos sus honorarios, vamos a decir, en la junta departamental, para comprar material de construcción, para llevar adelante las viviendas. Ahí sí es un buen apoyo. Entonces en ese sentido me parece que está. Lo de la comida, nosotros ya lo hablamos en otra entrevista. Sigo opinando lo mismo. Acá no se le está negando un plato de comida a nadie, porque el que quiera puede ir al comedor. Evidentemente son familias que tienen apoyos por otros programas también. La tarjeta de Linda, el plan de equidad, algunos con Uruguay Crece Contigo. O sea, hay muchísimos programas que están, vamos a decir, apoyando a estas familias. O sea que en eso tenemos que tener bien claro. Acá no es cuestión de que nadie se esté pasando hambre. No. Entonces esto quiero que quede claro también. Porque si no, claro, la intendenta es la mala, es una mala persona, es una de corazón frío, es esto y lo otro. Y lejos está de mí ser así, porque ustedes me conocen bien. Y bastante siento la necesidad. Ahora, evidentemente yo quiero una sociedad más justa, no una sociedad más caritativa, que son dos cosas diferentes. Acá pelamos a la solidaridad y a la justicia, no a la caridad. Ahora, ¿quién quiere hacer caridad? Allá a él. Un edil nacionalista propuso, lo que usted decía ahora, de aportar algo entre todos los ediles, pero no hubo aprobación de parte de los ediles del Frente Amplio tampoco. No, no, está bien. Los compañeros ediles en ese momento no sabían bien de qué se trataba. Pero yo vuelvo a decir, si este edil está dispuesto a aportar algo, que no aporte mil pesos, que aporte los once. Ahí, bueno, ahí con eso va a dar para comprar algo, con mil pesos no da para nada.